El ex técnico de Chivas, Velko Paunovic, ha roto el silencio y habló por primera vez sobre su salida del equipo y su sentir con respecto a este año que trabajó en la escuadra de las Chivas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Consideran que fue justa o injusta la salida de Velko del equipo tapatío? ¿Qué les parece esta situación? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues Velko Paunovic, como ustedes ya lo saben, ha dejado de ser técnico del equipo de las Chivas. Y aprovechó las redes sociales para mandar un mensaje y me imagino no tener que estar explicando de uno por uno y demás. Aprovechó sus redes y terminó advirtiendo un mensaje para hablar un poco de lo que fue su paso en la escuadra de las Chivas. Así justo se los voy a mostrar a continuación. Es una carta, es extensa, pero creo que vale la pena leerla y escucharla. Dice lo siguiente, ¿no? No es fácil gestionar el momento de una despedida y por lo tanto es muy difícil hacerlo. En un mundo ideal me hubiera gustado poder darles un abrazo a cada uno de los 40 millones de Chivas hermanos y agradecerles personalmente y por eso les dedico esta carta. Quiero que sepan que el camino que recorrimos juntos durante todo el año ha sido un reto fantástico y del cual me siento muy orgulloso de haber sido parte. Juntos, afición y equipo, competimos en cada partido. Estuvimos cerca de levantar esa copa que tanto anhelamos. No se logró, pero una cosa les prometo. He dado todo de mi parte para devolver a Chivas lo que se merece, que es alcanzar la gloria mediante un título. Lamentaré el resto de mi vida que esto último se nos escapó y me siento responsable de eso. He tratado de empujar a todos en una dirección de excelencia para alcanzar los objetivos marcados por nuestra propia historia institucional y he exigido máximos compromisos con nuestra afición y club. Como desde el día que llegué a este grandioso club, hoy no tengo más que palabras de agradecimiento por haber sido parte de Chivas. La semana pasada viajé a Guadalajara y aproveché para darle las gracias a Mauri Vergara, que siempre estuvo cercano, y a la familia Vergara junto con Alex Manso, a Fernando Hierro y a su equipo de trabajo por el apoyo y por haber confiado en mí para dirigir este equipo. Y bueno, ya después ahí hablo un poco de la filosofía de Chivas, agradeciendo a los chivermanos por haber cantado junto a él. Dice que habéis sido una familia durante estas dos temporadas y nunca los olvidaré, les estaré eternamente agradecidos, los llevaré siempre en el corazón. Sin embargo, siempre he creído que hay que saber respetar los procesos y cerrar los ciclos a tiempo, así que después del partido de vuelta a los cuartos de final, lo analicé y sentí que era momento de cerrar este capítulo de nuestra historia juntos y así se lo comuniqué al club unos días después. Simplemente traté de ser honesto con mi análisis sobre lo que el equipo necesita, lo que yo puedo ofrecer y la compatibilidad de nuestros caminos. Les pido un último favor, sigan apoyando al club y es parte de lo que dice Velko Paunovic, donde bueno, pues confirma que evidentemente él es quien renuncia y que se siente culpable y se lamenta el no haber podido levantar la 13 con el equipo del Guadalajara. Entonces, con esa carta, Velko se despide, se cierra el ciclo y se acabó la historia entre el técnico serbio y el equipo de las chivas. De quien seguimos esperando es de Fernando Gago, que hoy llegó a la ciudad de Guadalajara. Son ya las 7.15 o 7 y cachito mientras grabo este video y hasta el momento Chivas no ha hecho oficial su contratación. A ver, tranquilos, esto no significa ni que se va a caer, no, 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 todo está pactado. Pero, no sé, por alguna razón están esperando los tiempos para poder comenzar a marcar esta situación. No sé si ya en cualquier momento pudieran hacer oficial incluso la contratación del propio Fernando Gago. Pero bueno, en eso está. Si no es hoy, será mañana, pero el tema ya está planchado y cerrado para que pueda darse de la mejor manera. Un técnico que tiene un sello muy distintivo, tener equipos protagonistas. Entonces, vamos a ver ahí lo que ocurre y cómo es que con Chivas puede solucionar este tema. El darle ese rol protagonista, el tratar de que este equipo se pare en cualquier campo y pueda hacerlo de la mejor manera. Platicamos con Vicente Muglia, un periodista argentino que se dedica al tecma del análisis táctico de los equipos y nos explicaba esta situación. Que le gustan los equipos propositivos con posesión de pelota, que recuperen rápido el balón, que atacar con muchas unidades. O sea, hay varias cuestiones ahí sumamente interesantes de Fernando Gago. Que bueno, habrá que verlo ya en su momento dentro del terreno de juego. Pero vaya que nos podría sorprender con su estilo el técnico argentino. Con respecto a refuerzos, el día de hoy, nada. No se ha movido absolutamente nada en el equipo de las Chivas. Así es que tranquilos ustedes con esa situación, porque el tema está tranquilo. Está como en una tensa calma. Yo espero que ya pronto se pueda anunciar algo. Espero que ya pronto pueda haber noticias en ese sentido. Porque el equipo necesita, evidentemente, necesita de esa parte para poder jugar mejor. Para poder tener más herramientas. Pero si me preguntan al día de hoy, con respecto a lo último que se informaba, no hay novedad con respecto a los refuerzos. Y bueno, para concluir, señalar que Chivas tiene la doble competencia. Debuta en la Liga MX el próximo 13 de enero contra el equipo de Santos Laguna. El partido será en la cancha del Estadio Akron. Ahí será el debut de Fernando Gago como técnico ya en un partido oficial. Y en el mes de febrero, Chivas tendrá un debut dentro de la CUNCACAF Liga Campeones ante el equipo del Forge de Canadá. Ahí justamente tendrá su debut internacional Fernando Gago con el equipo del Guadalajara. Así es que todo comienza a caminar. Todo comienza a avanzar para que estas Chivas tengan lo mejor en los próximos días. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.